Esta canción se llama Apuchis, él es sombrero, creyeron que nos iban a dejar sin la guayaba. Quiero pedir un aplauso primero para el maestro Tito Santos, que me hace el honor de acompañarme. Apuchis, que te asombrero, no se te ocurre algo más, solo se te pide el cuerpo, me dime lo que quieras, no se te ocurre otra cosa. A parte del corazón, a la decirte cantando, apuchis como no yo, no solo visto, hay en mi vida, también hay cosas del corazón. Por eso quiero, y con sentida, que tú recuerdes esta canción. Apuchis, que te asombrero, no ando vendiendo mi amor, ando buscando un cariño, sencilla como un amor, que me refresque la vida. Y vale el corazón, en su sonrisa te intuye, los besos de mi canción, solo jugando, con mi cariño, solo jugando. Apuchis, que te asombrero, me vienes tú, apuchis mi alma, pero que fuerte, así no fuego, me vendrías tú. ¡A ver, la palma! Apuchis, que te asombrero, ando vendiendo mi amor, ando buscando un cariño, sencilla como un amor, que me refresque la vida. Y me alegra el corazón, en su sonrisa te intuye, los besos de mi canción, solo jugando, con mi cariño, solo jugando, a miña, me vienes tú. Apuchis mi alma, pero que fuerte, así no fuego, me vendrías tú. ¡Viva los artes!